¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya no nos queda nada! Hemos entrenado mucho este año. Ahora, no les podemos fallar. Nuestra misión, correr todo lo que podamos para llevar la Navidad desde Madrid al mundo. ¿Estáis preparados? Sí. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y tú? ¿Nos acompañas en nuestra misión? ¡Una tus fuerzas a las de Papá Noel! ¡Inscríbete ya en www.lacarreradepapanoel.com o en las plantas de deportes del Corte Inglés!